Gracias, Arlene. Muy buenas tardes y buenas noches para lo que corresponda según su rango horario. Les agradezco su interés y participación en esta sesión de webinar que haremos en este tiempo tan particular de nuestros días. Gracias, Arlene. Prometo que en este rato no vamos a hablar ni de pandemia ni de virus, sino que nos vamos a referir a lo que probablemente más nos motive y nos gusta, que es el ultrasonido diagnóstico. Y quisiera contarles una historia que nos ha motivado en los últimos 6 a 7 años a nuestro grupo de trabajo y que está empezando hoy día ya a ver frutos y es lo que espero ser capaz de poder compartir con ustedes durante los siguientes minutos. Bueno, como ustedes recibieron en su invitación, el contenido de esta sesión estará sobre un breve resumen del estado actual de la pesquisa cerebral o escenicerebral fetal durante la vida intrudrina. La proposición y la propuesta de nuevos planos de visión ecográfica y cuáles son los objetivos de intentar incorporarlo. Demostrar la evidencia científica para considerar incorporarlo y finalmente cómo organizar una pesquisa o screening más eficiente que redunde fundamentalmente en ser capaz de reafirmar la normalidad del cerebro fetal durante la vida intrudrina o en contraparte sospechar su normalidad gracias a estas herramientas. Bueno, las guías son, por todos ustedes conocidas, estas son pautas, son recomendaciones de distintas sociedades internacionales que han ido durante el transcurso de los últimos 15 años y quizás un poco más, demostrando y poniendo en tela de opinión cuáles son las recomendaciones más básicas que debe tener el operador ecográfico para evaluar el cerebro del bebé durante el segundo trimestre de la gestación. Y ustedes probablemente conocen varias de ellas, hay algunas actualizaciones como son las de más abajo, el 2018 y el 2019, y en general la guía más conocida es una guía que es del año 2007, que es de la Sociedad Internacional de Opteticia y Ginecología, de Luchas Unidas de Opteticia y Ginecología, y que básicamente divide la pesquisa cerebral en dos grandes áreas. Los primeros dos planos superiores que son para evaluar la región supratentorial, o sea, lo que está sobre el tentorio del cerebro, y el último plano que es el inferior para evaluar la región infratentorial, o sea, la fosa posterior propiamente tal. Y estos tres planos, de los cuales para efecto de esta presentación me referiré específicamente a lo que implica la pesquisa supratentorial, pueden analizarse en forma subjetiva, cualitativa, que es el principal sustento del examen, y una pequeña parte cuantitativa, que es básicamente efectuar alguna medición de alguna estructura. Y si uno hace un resumen de lo que básicamente incorpora esta guía del 2007 y del 2011, es el recuadro que ustedes tienen en tono rojo, que es evaluar que el clarno está intacto, algunas estructuras de la línea media como el CAUM, como la fisura intermisférica, la presencia del tálamo y los ventrículos cerebrales. Y este pequeño listado de estructuras es el que se repiten la gran mayoría de las guías, incluso la de estas múltiples sociedades americanas recién publicadas en 2018. Y básicamente uno debe comprender, tal cual como está dicho en las recomendaciones de muchos de los países y de las sociedades que les he mostrado, que estas recomendaciones básicamente representan el mínimo, el mínimo que usted puede o debe ofrecerle al feto en el segundo trimestre para evaluar su estructura. O sea, es la evaluación más básica que se puede presentar u ofrecer desde el punto de vista reproducible a nivel de la función. Existen en el concurso de todo este tiempo varias propuestas muy interesantes de diversos autores y algunas de ellas hoy día se han hecho parte en forma no protocolizada y se han integrado a la pesquisa. Voy a ser probablemente injusto y voy a mostrar solamente dos ejemplos que me parecen... ...en 2008, por estos importantes autores franceses, en el cual demostraba que en un plano de visión axial, muy parecido al que habitualmente se utiliza en el ultrasonido rutinario, era posible observar la fosa de Silvio, este elemento inferior de la madurez cortical, adicionando entonces la posibilidad de evaluar el desarrollo cortical durante la vida intrauterina dentro de la estructura de screening específicamente. La segunda, el segundo aporte también destacable es este publicado un año siguiente, el año 2009, también por un grupo francés, no en un trabajo original sino de una opinión de la revista Blanca también, en el cual se hace una propuesta de cómo medir los ventrículos laterales en un plano probablemente más protocolizado con elementos de referencia reproducibles y probablemente esto está incorporado en la mente, en la retina y en el actuar de muchos de ustedes, a pesar de no estar incorporado formalmente en las guías de muchos países. Sin embargo, hay algunos lugares destacables, como las guías particularmente en Francia, como las guías de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, la CEBO, en la cual hago mención específicamente a esta última versión del año 2019, en la cual estos esquemas que están incluidos en la guía de la CEBO, naturalmente demuestran la incorporación de múltiples estructuras, también la incorporación de un plano de visión protocolizado, como demostrado anteriormente, y también elementos de la maduración cortical, haciendo entonces mención a un protocolo bastante más extenso, bastante más exhaustivo y, por ende, potencialmente más sensible en la detección de fetos potencialmente afectados a nivel de sus sistemas de océpto. La verdad es que esto tiene sentido. El desarrollo de la medicina y en nuestra área en particular, el desarrollo de la tecnología y de la mejor resolución de hipnóstica y del conocimiento médico, hacen que naturalmente los métodos deben perfeccionarse, cuidando siempre que al pretender incorporar la lucha sea potencialmente reproducible a nivel global, con el fin de que esto no signifique una frustración, sino que sea potencialmente aplicable a todos los fetos. Vamos entonces a los planos en cuestión. El esquema que tienen ustedes a su izquierda es un esquema que demuestra dos planos axiales, que son el sustento, los pilares del ultrasonido básico del cerebro fetal. El primero, el inferior, que está en un recuadro azul, es el plano transtalámico, que es un plano un poco más inferior al siguiente, que es el transventricular. El plano transtalámico es donde se efectúa formalmente la medición de los parámetros biométricos del cráneo. Y sobre él se encuentra el plano transventricular, que es el plano, como su nombre lo dice, atraviesa los ventrículos laterales, que es el plano de base que habitualmente todos utilizamos. Bueno, considerando hasta el día de hoy que las guías en general, no todas, son bastante escuetas en la definición de los parámetros a revisar. Por otra parte, la utilización de una medicina protocolizada en todas las áreas, y en particular en la nuestra, de sensibilidad diagnóstica, o sea, seguir un protocolo rígido de evaluación, hace que en general, en general el rendimiento de sensibilidad diagnóstica y sospecha sea superior. Lo que nosotros hicimos, básicamente, en esta última parte de nuestro esfuerzo, de esta historia de seis años, es definir las estructuras precisas que íbamos a evaluar en cada uno de estos planos de edición. Y no con el fin de aburrirlos con estas tablas, vamos a pasar a esquemas que los hagan un poco más entretenidos. Este es el plano transventricular, en el cual, naturalmente, hay elementos que vamos a ver en distintos niveles. Nos concentramos en que haya separación interhemisférica, tanto por delante como por detrás, de caos secundilusum, en esta estructura en el comité central. Que veamos también las astas anteriores y posteriores de los ventrículos laterales. Este es el plano transventricular, como su nombre lo dice, atraviesa los ventrículos laterales específicamente. Que dentro del ácido posterior se pueda visualizar la cavidad ventricular con el plexo corrodido en su interior, que llena gran parte del contenido ventricular. Y aquí vienen un par de matices un poco distintos, que nos concentramos en la región que se encuentra al costado del ácido anterior del ventrículo lateral, y que involucra, entonces, un área amplia de sustancia blanca, específicamente, y que debe tener una homogeneidad, una hipoclicidad que debe ser uniforme y, naturalmente, como es su sugerido, debe ser la que el operador se acostumbre visualizando cuando tiene, entonces, este objetivo en la mente. Tanto a nivel proximal como a nivel digital. Y en el plano un poco más caudal, que es el transalámico, naturalmente, ver también las altas anteriores de los ventrículos laterales, la actitud anecoica, que es el cabo de un circunferlucio. Como dice su nombre, transalámico, los pálamos, la línea media, la separación intermisférica, la pequeña zona anecoica central, es el tercer ventrículo, y por detrás, algunos elementos del desarrollo cortical, como la circunvolución del hipocasco, que son claramente visibles a este nivel. Esos son, básicamente, los dos planos básicos, y en el plano transventricular, en su segmento anterior, hacer una magnificación de la zona central, y definir, entonces, este compuesto de elementos como complejo anterior, que también lo definimos en extenso, en este último trabajo, y que en forma simple involucra un elemento de la sublocación, que es la fisura interhemisférica, que sepada, entonces, hacia laterales, los glóbulos frontales, posteriormente, otro elemento de la sublocación, el surco calloso, que en su reunión con la visura interhemisférica, forma una especie de T, una T angulada, sin angulaciones, perdón, sino de 90 grados, hacia el lateral, las astas anteriores de los ventrículos laterales, que habitualmente, tienen su contorno romo, o sea, no hay contornos angulados, no hay contornos que tengan forma geométrica, salvo forma romana redondeada, y que a su vez se separan entre sí por la estructura anecoica del cabo serpente lucio. Y, aquí específicamente, considerando el borde externo del hasta anterior del ventrículo lateral, e inmediatamente por debajo, o sea, hacia atrás, en realidad, del extremo más anterior, del hasta anterior, se encuentra en el día de la matriz germinal, que es un área muy rica en irrigación, y que tiene como objetivo, desde entrar a la situación de la proliferación neuronal, esa es la zona donde habitualmente proliferan las neuronas, y luego migran, de tal forma, y es una zona extremadamente irrigada, y por ende, también, entonces, un asiento muy propio de algunas complicaciones que son potencialmente detectables en este plano de visión, como lo veremos más adelante. Y un poco lateral, al área de la matriz germinal, y también a nivel de la angulación más anterior, del hasta anterior, se encuentra la región periventricular, y también es un área de sustancia aléctrica que se encuentra un poco más alejada, y también es susceptible de ser incorporada en los planos de visión, con el fin, naturalmente, de incrementar la capacidad de pesquisa de este plano de visión. Y esta zona lineal curva corresponde básicamente al cruce de este segmento del cuerpo calloso, o sea, si uno vuelve hacia atrás, la diferencia entre la ecogenicidad del surco calloso y la estructura pura negra, necoica, del cauce, centrucidusium, hay una estructura de cogenicidad intermedia que corresponde al pasaje de la comisura del segmento anterior de la comisura del cuerpo calloso, que es la rodilla o genu del cuerpo calloso. Estos son los elementos que forman el cúpulo exterior, muy recordado últimamente, y haciendo ahora uso de un plano nuevo, un plano que también es un plano axial, o sea, paralelo a los dos anteriores que usted tiene integrado en la visión del cerebro fetal en todos los fetos que vienen a esquiza o screening, ahora lo que hace es un ruido organizar el transductor más hacia el craneal, hasta donde evidencie que la fisura interhemisférica se corta, se interrumpe nuevamente por un pasaje de fibras de la comisura mayor interhemisférica que es el cuerpo calloso, como se identifica a este nivel. Y este es lo que decimos nosotros en el año 2015 como el plano del complejo posterior, al cual recientemente hicimos entonces la mención excepción de sus elementos que lo incorporan y que en el esquema es nuevamente la fisura interhemisférica, el surco calloso que se encuentra por delante, un elemento del desarrollo cortical que es el surco parietoxipital, como su nombre lo dice, se van a parte del parietal y del occipital y es un surco fácilmente reconocible en un plano un poco más craneal como este. Doctor Fernando, perdón, aquí es Priscila, estamos con mal audio, ¿puedes mover el micrófono por favor para intentar mejorar? Ok, voy a hablar un poco más fuerte entonces también. Ok, creo que está entrecortado un poquito, no sé si es la internet. Ok. Vuelvo entonces al plano del complejo posterior, voy a ir un poco más lento y voy a volver un poco un par de minutos hacia atrás. Nuevamente entonces este es un plano en el cual se interpone o cruza la línea media el cuerpo calloso, específicamente un segmento más posterior del cuerpo calloso, la fisura interemisférica que se encuentra a este nivel, el surco calloso el surco parietoxipital que separa el parietal del occipital y es un elemento del desarrollo cortical fácilmente reconocible en este plano de visión y hacia lateral se identifica, recuerden que este es un plano ligeramente superior al plano transventricular, o sea, usted va a ver hacia lateral también el ventrículo lateral con su plexocoroidio que es lo que aparece en el esquema plexocoroidio que en este plano tiene una disposición angulada hacia la línea media y eso denota entonces que la disposición del ventrículo a este nivel también va dirigida hacia la línea media o sea, alejándose del paralelismo paralelismo que en el caso del ventrículo lateral naturalmente involucra un riesgo de patología callosa. Y nuevamente esta línea roja que demuestra entonces una estructura de ecogenicidad intermedia intermedia entre lo anecoico del cabum en este caso no hay cabum bergae anecoico del cabum serpestum pelusium y más ecogénico del surco calloso y esto nuevamente son fibras del cuerpo calloso axones que están atravesando la línea media dependiendo de la eje estacional esto puede ser parte final del cuerpo o el estreno del cuerpo crioso. Muy bien entonces luego de reconocer eventualmente que estos planos de visión son potencialmente accesibles a través de la primera del zoom la segunda de una técnica de un plano de visión nuevo lo que voy a invitar a hacerlos rápidamente es tratar de hacer un ejercicio académico y demostrar que estos elementos estas estructuras que les he mostrado en estos planos de visión tienen un sustento relevante para ser considerados ya sea que estén considerados o que puedan potencialmente considerarse como elementos de pesquisa potencialmente de patologías cerebrales o de reafirmar la normalidad. Partamos con el esquema que está a la izquierda de ustedes que es el cabo septum pelucio naturalmente esta estructura anicoica de la línea media tiene una larga data está incorporado en la gran mayoría de las normas y hay un listado importante de condiciones de reportes que demuestran que naturalmente su inclusión es un elemento muy importante de sospecha de patología de la línea media particularmente sospecha de patología del cuerpo rayoso y también un listado importante de condiciones en las cuales puede haber potencialmente fenómenos de fusión interemisférica ya sea que éstas tengan el espectro de holoprosencefalia de displasia septo-óptica o de algunas otras condiciones que naturalmente hacen que la incorporación del cabo septum pelucio que está incorporado en la gran mayoría de las normas sea naturalmente la regla por delante del cabo septum pelucio recuerden que estamos en el plano del complejo anterior está la fisura interemisférica naturalmente esta fisura interemisférica reafirma reafirma que hay una separación interemisférica y por ende entonces no hay una fusión en segundo lugar esta fisura interemisférica debe ser lineal no debe estar distorsionada no debe estar angulada como un elemento de normalidad como ha sido también reportado y que naturalmente es un elemento a incorporar en el complejo anterior posteriormente el surco calloso que es un elemento del desarrollo cortical el surco calloso habitualmente es visible en casi todos los fetos de la semana 18 en adelante de tal forma que si uno está considerando implementar esto en la pesquisa del segundo trimestre uno debiera considerar que un feto con un desarrollo cortical normal debiera poder visualizarse el surco calloso a esta edad del embarazo y luego naturalmente entre las dos estructuras por delante lo ecogénico del surco calloso por detrás lo anecoico del cabo septum peducium se encuentra el cruce de las fibras del cuerpo calloso y aquí hay solamente dos reportes que demuestran esto una carta de editor que fue la primera publicada por un grupo francés que demostró que efectivamente por primera vez había la posibilidad de observar parte del cuerpo calloso en un plano axial y luego nuestro paper del año 2015 en que reafirmó esto y demostró el comportamiento de esta estructura en condiciones normales y patológicas pero es muy importante esto porque naturalmente nosotros aprendimos que habitualmente el cuerpo calloso solamente puede ser observado por visión directa o sea transfontanelar ya sea transabdominal o transvaginal pero naturalmente esto demuestra que parte del cuerpo calloso en este caso en el complejo anterior el segmento anterior del cuerpo calloso su rodilla puede ser observado desde la semana de gestión de la glada y hacia lateral las astas anteriores de los ventrículos laterales que son naturalmente bien conocidas las normas lo definen como una forma de coma y la verdad es que la apariencia la morfología de los ventrículos laterales es extremadamente importante de considerar ya les hablaba anteriormente esta morfología habitualmente demuestra que su borde interno de la anterior debe ser romo no debe ser angulado aquí les estoy mostrando dos formas patológicas de comportamiento angulado en el cual hay en angulación en ángulo agudo en ángulos obtusos y que demuestra entonces una dismorfia ventricular que ha sido demostrada en la temperatura postnatal como elementos de sospecha de patología de sustancia blanca y también de alteraciones del desarrollo cortical dos situaciones que voy a mostrarles ejemplos ya los reportamos también algunos ejemplos al final de esta presentación de la relevancia entonces de observar el aspecto de las actas anteriores de los ventrículos laterales entonces volviendo a esto les muestro algunos esquemas que reafirman en situaciones como esquicencefalia ejemplos que están reportados en nuestro trabajo en 2015 ejemplos de telotopia periventricular en el cual nuevamente hay aspectos dismórficos del complejo anterior completo pero en particular de las actas anteriores vean ustedes este ejemplo aquí abajo nuevamente en el cual el comportamiento es absolutamente anormal y muy muy sugerente de patología de la sustancia blanca o patología del desarrollo cortical naturalmente esto es en relación al complejo anterior veamos qué pasa con el complejo posterior naturalmente aquí vamos a encontrar más información esto es un problema que nosotros describimos en el 2015 en relación a la fisuriente hemisférica es conocida por ustedes es en relación a la fisuriente hemisférica en relación al surco rayoso naturalmente este es un plano un elemento que a este nivel aparece también alrededor de las 18 semanas de digestión de la reforma que también explicó y es un elemento importante de consideración en las fusiones probablemente un poco más particulares en la variante interhemisférica o la procecefalia que es una forma menos frecuente o la procecefalia y que naturalmente el punto clave probablemente está a este nivel que es más cercano a los parietales luego en relación al complejo posterior nuevamente el cruce del cuerpo calloso esto no hay más reportes hasta la fecha que el nuestro que demuestran que este cuerpo calloso que forma una figura de arco muy elegante en la visión directa cuando atraviesa la línea media y nosotros lo izonamos en un plano axial vemos parte de ese cruce en el complejo anterior y parte del cruce también en el complejo posterior y va a depender de la agitación del feto si estamos viendo naturalmente la parte posterior del cuerpo valga la redundancia del cuerpo calloso o de su esplenio y por último hacia la lateral la surco paritoxipital que es un elemento importante del desarrollo cortical el surco paritoxipital es constante visualizarlo desde la semana 20 en adelante y esto es muy relevante porque naturalmente esto entrega una información del desarrollo cortical entonces aquí ya estamos no solamente concentrándonos en probablemente lo que más motiva y naturalmente es importante que lo motive que es la patología más frecuente que es de la línea media sin embargo la patología del desarrollo cortical habitualmente es subagnosticada y tiene un impacto importante en la vida postmoral y por ende entonces cuando nosotros consideramos incorporar la visualización del surco paritoxipital naturalmente el listado de apoyo bibliográfico es considerable y hay diversos autores que han intentado incluso medir hacer grados de este surco a este nivel o en niveles más superiores que demuestra entonces la importancia probablemente de incorporar y por último siempre en el complejo posterior las aspas posteriores de los vestículos laterales como les decía anteriormente con su disposición hacia la línea media naturalmente es una demostración de normalidad con su cuerpo con su plexo colodido superior entonces tenemos dos esquemas de elementos importantes complejos anteriores y anteriores son elementos potencialmente incorporables en los ultrasonidos rutinos del segundo trimestre y que tienen un sustento desde el punto de vista de la demostración académica bibliográfica de su relevancia en mayor o menor grado naturalmente dependiendo del tiempo de la operación como tal y para esto para llegar a estos planos que les hemos usado básicamente lo que hemos hecho es maximizar la observación de ambos dos haciendo hincapié en algunos elementos probablemente no en la retina o en la mente de todos del transparámico y del transventricular hacer una magnificación del transventricular a nivel del complejo anterior naturalmente proponer revisar el transductor más hacia canal hasta que aparezca el complejo anterior naturalmente estos tres planos axiales probablemente entregan una visión más exhaustiva de las estructuras subatemporales y básicamente significa esto que de lo que usted está acostumbrado que es este esquema que está en la mente nuestra del año 2007 de cómo hacer la retina cerebral básicamente lo que debe hacer es deslizar el transductor más hacia canal sin angular o sin romper o no es un movimiento muy simple del punto de vista del movimiento del operador que es ir hacia canal en este caso en este ejemplo en un ferio en presentación cesálica hay un punto importante de esta metodología que es un talón de Aquiles y está expresado en muchas de estas normas si ustedes ven esta imagen y yo las modifico se van a dar cuenta que básicamente el hemisferio que más se demuestra es el hemisferio distal transductor y particularmente en las guías de la ISUOP se hace mención específica del hemisferio proximal que es más cercano al transductor es un hemisferio habitualmente oculto por la recuperación ósea que produce el acceso a un ultrasonido a nivel proximal y que por ende entonces dicho textualmente con las guías la imagen debe concentrarse en la observación en el hemisferio distal al transductor y considerar o aceptar que el cerebro es uniforme y simétrico y dar por hecho de alguna forma que el hemisferio proximal es normal situación que es discutible como nosotros la expresamos en una publicación también hace algún par de años y que hace mención específicamente que un grupo de patologías puede expresarse de forma unilateral o ser más evidente en uno de los hemisferios y que naturalmente en forma fortuita el feto se presente con ese hemisferio más próximo al transductor y por ende pasar inatertido desde el punto de vista de la vequiza y esto tiene una explicación bien lógica y nosotros miramos el cráneo de cortado naturalmente un punto de entrada y para esto la esencia de la neurozonografía que es un ultrasonido transcompanelar o trans sutura específicamente implica que uno debe intentar buscar ventanas acústicas ventanas acústicas que son habitualmente superiores cuando uno está por vía vaginal pero que en la visión lateral se encuentra la sutura coronal la sutura landoidia y un par de fontanelas laterales como la estenoidal la mastoidia y también la sutura escamosa que son importantes y si uno observa la envergadura del hueso parietal y cómo se comporta este hueso parietal en su osificación durante la vía intrauterina esta osificación progresa radialmente desde el centro a la terteria o sea la zona más central va a ser siempre la zona más densa del hueso lo que está demostrado durante la vía intrauterina y también está demostrado que incluso llegando al término las zonas más cercanas a las suturas parietales en sus extremos son amplias particularmente en la región temporopaterial lo cual hace que esta zona específicamente sea una potencial gran ventana acústica para el acceso de los buchas sonidos y por ende entonces tratando de obviar obviar este artefacto naturalmente aparece como lógico tratar de acceder entonces al cerebro federal a través de esta zona específicamente o sea un poco más caudal en relación al cráneo fecal y para esto naturalmente lo que uno debiera hacer desde el cráneo más inferior que uno ha habituado hacer es angular el transductor hacia cefálica que es un feto de transcefálica y se angula el transductor aproximadamente en 25 grados puede ser más incluso no hay ningún problema con el fin de desproyectar entonces y acceder a los ultrasonidos desde entonces un área más inferior y entonces incorporar la visión ahora del hemisferio proximal a la visualización rutinaria con el cual uno desproyecta entonces la estructura ósea obtiene un plano angulado con el cual naturalmente es probablemente más adecuado hacer una relación subjetiva cualitativa y cuantitativa porque naturalmente el plano es angulado pero que va a permitir entonces incorporar una serie de estructuras que nuevamente también nosotros enumeramos para ver si era posible que realmente fueran reproducibles por diversos operadores como lo hemos hecho posteriormente esto es un ejemplo de hemisferio proximal en el cual en el esquema está el ventrículo lateral como estamos accediendo anguladamente usted va a tener una visión bastante más amplia de lo habitual del ventrículo lateral usted tiene aquí su atrium o hasta posterior tiene parte de perdón del hasta posterior tiene luego el atrium que es la confluencia entre el cuerpo el hasta temporal y el hasta posterior con la parte más grande del plexo crubido que es su domus y también naturalmente parte del hasta anterior si usted angula un poco más el conductor va a tener parte del hasta temporal de tal forma que también entonces se incorpora una visión bastante extendida del ventrículo lateral de su borde interno que al igual que el distal debe ser uniforme irregular de su contenido que debe ser anecoico absoluto de su contenido que debe ser el plexo crubido que se dirige hacia la línea media y también por no decirlo del tejido periventricular que es básicamente sustancia blanca periventricular que debe ser uniforme y homogénea o sea no debe contener quistes zonas de hiperecogenicidad etcétera etcétera que sean entonces una forma de observar o en el caso que no esté de afirmar normalidad o en el caso que esté presente naturalmente ser un punto de hallazgo de sospecha y patología por último algo muy relevante que es observar el contorno cerebral propiamente tal no solamente a nivel de la fosa de silvio en el cual es posible observar el punto más importante que es la zona de unión del temporal el opérculo temporal por la insula sino que también parte del contorno temporal del contorno patital y del contorno occipital y este surco pretoccipital y si usted está viendo el contorno cortical potencialmente va a haber surcos de la corteza y también va a observar el espacio pericerebral o sea hacerse una idea de la separación pericerebral que se encuentra entre la corteza totalmente tal y el hueso todos elementos subjetivos pero que naturalmente en forma simple pueden ser potencialmente incorporados como elementos de la esquiza existe información con respecto a este plano de visión este reporte en la heredera muy poco realmente muy poco está nuestro reporte que es el del 2016 una opinión de nuevamente equivo en su opinión valga la redundancia cuando habló de cómo medir los ventrículos un trabajo muy antiguo del grupo francés encabezado en el año 99 en el seguimiento de ventrículos megalias unilaterales nuevamente demostrando la relevancia de que esto puede afectar a un hemisferio y que por ende si usted por el protocolo observa el hemisferio visitar al transductor y este no tiene ventrículo megalia perfectamente puede ser inadvertido y la descripción original de que usted puede desproyectar el hemisferio proximal angulándolo hecho por el trabajo brillante de Browning el año 1994 de tal forma que esta idea no es una idea nuestra sino que naturalmente como la gran mayoría de las cosas importantes se le ocurrió a alguien más inteligente y lo que hemos hecho nosotros es básicamente volverlo a la vida e incorporarlo o pretender incorporarlo en los usos rutinarios este es básicamente lo que uno espera encontrar un análisis subjetivo obviamente un análisis que adquiere a parte del aprendizaje porque es un plano que no está incorporado pero que naturalmente puede entender y rinde mucho fruto desde el punto de vista del potencial diagnóstico hasta ahí esto suena muy bien pero naturalmente como muchas cosas en la medicina uno parte motivado y luego hay que aterrizarlo en la vida real y la vida real es básicamente tratar de demostrar si esto es reproducible que puede haber alguien que se le hace más difícil ver los tratos de pesadilla cardíacos y naturalmente no lo logra hacer y siempre se va a quedar en visión de cuatro cámaras cosa que hoy día naturalmente es objetable estoy colocando un ejemplo extremo que lo importante era que las cosas sean potencialmente reproducibles y esto fue lo que recientemente recortamos este es un nuestro orgullo el trabajo recientemente recortado y publicado en el número de abril de la Tantagnosis y lo que nosotros propusimos que ya estaba dado por conocido en este tópico que los complejos anterior y posterior habían sido descritos como herramientas útiles en el estudio del cerebro general ya había un sustento de que esto había que prestar la atención y que también ocurría naturalmente lo mismo con la evaluación del hemisferio proximal pero naturalmente lo que hicimos fue desarrollar un estudio prospectivo observacional en el cual seis operadores de distintos niveles de entrenamiento de dos centros distintos nuestro centro en Chile y un centro en España utilizando poblaciones diferentes con equipos ultrasonográficos diferentes en una población en la cual se sacó naturalmente los recién nacidos con la anomalía tanto intra como extra sistema nervioso simpánica y que vinieron de ultrasonido de rutina entre las 20 y casi las 34 semanas y por esto encontramos casi 750 fetos y que dividimos en dos grupos para efectos de la estadística un grupo que básicamente es principalmente el grupo de segundo trimestre entre las 20 y 23 más 6 y luego los otros fetos y sin querer detenerme mucho más en las estadísticas voy rápidamente a los resultados eso eran prácticamente 477 fetos entre 20 y 23 semanas y 6 días cuando se combinó la evaluación entre un experto y un no experto de los videos adquiridos por 6 operadores expertos y no expertos la capacidad de detectar este largo listado que les mostraba en la tabla y que intenté demostrárselo con los esquemas anteriores para la fisura interhemisférica para el surco calloso sobre el 98% para el cuerpo calloso en el complejo anterior casi el 100% naturalmente las estructuras reconocidas como el K1 100% y las astas anteriores proximal y tal también con un alto porcentaje de detección en operadores expertos y no expertos con una concordancia bastante aceptable cuando se plantearon expertos y no expertos para efectos del complejo anterior también gran porcentaje de detección de las estructuras que antes les nombraba incluyendo el cuerpo calloso que podría parecer ser difícil porque nuevamente es un plano nuevo suplano se está incorporando pero una alta proporción de detección de las estructuras también un alto porcentaje de detección de la observación de los ventrículos laterales tan presente a los lados de la línea media y con un nivel de concordancia también bastante aceptable para el cuerpo calloso para la fisurina hemiférica y para también el surpo canetoxinical un poco menos para la angulación porque esto probablemente requiere un poco más de aprendizaje para el operador fundamentalmente porque esto escapa un poco a la línea media pero naturalmente también fue potencialmente detectable y en relación al plano nuevo que podría ser también bastante más ambicioso ustedes ven que los porcentajes de detección de las estructuras particularmente la posa de silvio observar el borde cortical del temporal observar el astro anterior observar el plexo coroidio observar el segmento anterior del astro anterior altamente altamente aceptable por los operadores con un porcentaje también tan aceptable de comportamiento entre los operadores creo que este estudio entregó entonces como conclusión para el editor que se demostró que era posible que era reproducible la incorporación de estos elementos en un estudio de los postivos y demuestra entonces que estos elementos el complejo anterior el complejo anterior el plano del hemisferio proximal pueden ser integrados al examen rutinario del segundo trimestre con el objetivo de mejorar la detección prenatal de anomalías cerebrales a nivel del espejo estos datos no están reportados aún y les adelanto que son los fetos sobre las 24 semanas de gestión esto tiene una complejidad un poco diferente porque esto requiere que uno como operador comprenda mejor cómo ocurre el desarrollo cortical porque naturalmente ver un feto de 30 a 32 semanas de gestión a nivel cerebral muchos operadores dicen si no se ve nada la verdad es que habitualmente se ve mucho lo que pasa es que se ve distinto y particularmente si uno está incorporando elementos del desarrollo cortical naturalmente se ve muy distinto a lo que uno está habituado y más aún si uno no esté incorporado en la visión habitual de tal forma que el reconocimiento del desarrollo de la costeza en los planos axiales es naturalmente parte del aprendizaje es parte del entrenamiento que obviamente uno debe tener y que no está acento de que obviamente la gran mayoría de los que no lo tienen incorporado lo puedan integrar vean ustedes el porcentaje de detección de estructuras y el porcentaje de concordancia entre experto y experto muy alto muy alto en lo que respecta al complejo posterior también sobre el 90% naturalmente en la detección de estructuras y también a nivel del hemisferio proximal de tal forma que a pesar de que uno pueda creer que la osificación ósea hace que la observación del hemisferio proximal sea más dificultosa luego del segundo trimestre de la gestación se reafirma se reafirma lo que estaba demostrado que efectivamente si uno trata de acceder por la periferia del hueso y por algunas ventanas acústicas que les voy a mostrar los ejemplos un poco más adelante naturalmente uno puede integrar información del hemisferio proximal que obviamente va a ser habitualmente muy rica para reafirmar la normalidad de los efectos de sus pacientes entonces como conclusión naturalmente de eliminar esto no se ha recostado aún las visiones de los complejos anterior y posterior del complejo proximal son potencialmente capibles de integrar en un camisaje más tardío una alta proporción de concordancia en un número de efectos probablemente menor aquí tenemos un poco más de 270 casos que son en esta parte y naturalmente probablemente la potencia está ahí que está muy rica hemos hablado de los planos hemos hablado de cómo incorporarlos hemos hablado de su sustento hemos tratado de aterezarlos a la vida real y su potencialmente incorporable vamos realmente a la vida real con algunos ejemplos este es el complejo anterior en tiempo real usted ve la fisura interhemiférica ecogénica lineal que se interrumpe por el surco calloso que saltamos una estructura anecoica pura que es el estado entre esta estructura anecoica pura y el surco calloso una estructura ecogénicina intermedia que es el cuerpo calloso y hacia lateral las astras anteriores de los artículos laterales inmediatamente por detrás y aquí probablemente el recuadro amarillo molesta un poco está la zona de la machis germinal que se extiende desde este borde hacia medial y posterior machis germinal y naturalmente hacia los costados en la zona periventricular y está dado fundamentalmente desde el ángulo externo del hasta anterior hacia la periferia esa sustancia blanca periventricular como aparece en el esquema lateral ¿esto es realidad? bueno el gol estándar es la vía marginal este es un coronal transvaginal en el segundo trimestre con alta resolución en el cual está el cálculo que va hasta anteriores de la suerte y naturalmente la fisuriente hemisférica va hasta anteriores lo que usted ve aquí nuevamente es antigenial y región periventricular y esto se nos nombra porque naturalmente en esta zona hay básicamente a nivel de la matriz geminal o a nivel de la región periventricular potencialmente la aparición de por ejemplo quistes y de la matriz geminal y periventricular o lesiones ya francamente de la sustancia blanca que pueden ser potencialmente desquizables y hay la posibilidad naturalmente múltiple de deporte tanto en la vía neonatal postatal como también prenatal de su elección esta técnica específicamente y aquí les muestro varios ejemplos transvaginales neurosonográficos de quistes de la matriz geminal quistes periventriculares hemorragia de la matriz geminal con un poco de masa un coágulo un poco más organizado y más grande un coágulo que se transformó en líquido transformando en quiste este quiste ya se incorporó a la pared ventricular y aquí hay un ascenso ventricular y hubo una pérdida entonces de la sustancia blanca periventricular básicamente por la secuela de un fenómeno hipóxico isquémico probablemente relacionado con hemorragia una secuencia lógica como que es una patología perfectamente identificable con el estándar que es la neurosomografía transvaginal primer ejemplo un feto con un ventrículo un poco más amplio el pecho coroído nada no importa cuanto mide no es lo único al beber su borde es ligeramente ecogénico el borde del hemisferio proximal también es discretamente ecogénico y probablemente la holgura de este ventrículo aquí es subjetivo es probablemente también mayor que el proximal y sin lugar a dudas también probablemente distendido aquí no es necesario ocupar los cánibers hay una ventrícula megalia probablemente y lo que hay en el complejo anterior como usted ve aquí naturalmente es una distorsión a este nivel con algún efecto en masa básicamente por un fenómeno hemorrágico de la matriz germinal con un poco de extensión al contenido intraventricular y por eso naturalmente hay un ventrículo un poco más ecogénico probablemente algún grado de mayor obstrucción transitoria eventualmente por este efecto así fue la historia que no hizo una ventrícula severa sino que se resolvió esto y naturalmente correspondió a una hemorragia a la matriz germinal con extensión intraventricular con un extremo muy bueno totalmente posible de sospechar en los planos axiales esta es una muy buena imagen de un coronal transvaginal con quistes periventriculares con imagen muy buena quistes periventriculares que pueden ser perfectamente observados en el complejo anterior por vía abdominal naturalmente si usted tiene en mente observar estas texturas por fuera del ángulo por fuera de la pared de la plantilla de la ventrícula lateral y naturalmente esto corresponde a quistes periventriculares distinto al quiste de la machis germinal estos habitualmente tienen una connotación bastante bastante de límite esta situación es un poco distinta aquí tiene usted naturalmente también una imagen de alta resolución por vía vaginal con una quiste de la machis germinal y aquí también hay una irregularidad probablemente uno podría decir que hay un rodete de quistes que se encuentran a este nivel que es un poco más incómodo naturalmente obviamente el feto tiene estos quistes en la suma secundaria magnética que les muestro naturalmente que este feto es flexativamente visualizado los quistes obviamente eran también visibles en el complejo anterior a los dos lados como usted está viendo aquí y obviamente también el feto empezó a observarse con un démetro severo transverso reducido y terminó con el demófito de sospecha en el zoom gráfico de una hipoplasia punto cerebrosa que fue confirmada posteriormente la resonancia nuclear magnética prenatal con quistes de la machis germinal en el complejo anterior como usted lo está viendo aquí con un desenlace naturalmente completamente opuesto de muy mal pronóstico a diferencia del caso anterior seguimos con algunos ejemplos clínicos ahora bastante más sutiles aquí tiene usted un complejo anterior en el cual dificultosamente usted va a acceder a decirme que esto brilla más que lo normal claro si uno no está acostumbrado a mirarlo y a tener esta imagen en la retina obviamente esto es ciencia ficción y probablemente un desperfecto de la presentación es no mostrar una imagen normal sin embargo no solamente brilla en el borde sino que también brilla por fuera porque aquí se ve claramente un contorno por fuera más periventricular que le corresponde a la zona de la machis germinal bueno el desperfecto tenía naturalmente un cuerpo clareoso normal un hemisferio proximal que estaba bastante bien salvo que se ve no sé si ustedes lo ven porque tengo aquí mi cuadro mi nombre lamentablemente que se ve un tadique intraventricular en el hemisferio proximal al transportor evaluado por vía transabdominal y este tadique intraventricular son los puertos que se ven naturalmente gracias a la regulación del transportor tadique intraventricular que es altamente sugerente de infección o citomedovirus como es lo es también la hiprecogeneside periventricular que se demuestra con mucha claridad en las imágenes neurosomográficas transversionales y también el tadique intraventricular en las imágenes inferiores que son la neurosomografía y que pueden ser sospechadas con bastante claridad en la evolución simple del complejo anterior por vía trans-condominal otra hiperecogenicidad y bastante más difícil respecto a con general en presentación pobálica no hay acceso a la más vaginal pero estaba hidrópico con un ataque a la línea con un hidrox que naturalmente cuya combinación es de muy mal protótico con una hiperecogenicidad periventricular evidente por vía abdominal y que naturalmente podría significar un fenómeno hipóxico isquémico que se presenta durante la vía intrauterina probablemente por la situación hemodinámica del feto y que a este nivel probablemente ya está en la fase ya más quística en la fase de necrosis específicamente como es posible identificar nuevamente en este feto que fue a la muerte fatal y invenida una ecogenicidad que probablemente ustedes aquí van a coincidir conmigo así que es evidente esta es la típica típica hemorragia de la figia final y para los que estén más familiarizados con la vía neonatal va a ser bastante evidente la hemorragia típica del prematuro que muchas veces cuando tiene un comportamiento localizado es bastante benigna en su evolución a veces queda como secuela de esto un quiste que tiene algunas semanas posterior a la hiperecogenicidad sangra se coloca hiperecogénico sigue hiperecogénico cuando empieza a resolverse y luego queda la secuela como un quiste de la matriz germinal como a veces una manifestación del fenómeno hemorrágico y este que no solamente es manifestación de un fenómeno hemorrágico también puede ser hipoxicogénico puede ser por tomosomopatía puede ser por infección cogestacional puede ser múltiples puede ser en categorías congénitas puede ser enfermedades metabólicas o sin número de condiciones que pueden asociarse a los quistes de la matriz germinal lo cual lo hace un poco más complejo desde el punto de vista naturalmente del consejo a los padres pero desde el punto de vista hemorrágico a veces estos quistes en el tiempo se transforman en algo más rantezco que es esto y que básicamente implica que durante el proceso de la hemorragia de la matriz germinal se produjo una obstrucción de los vasos venosos que vienen retornando desde la periferia desde la corteza y la sustancia blanca se genera un trombo venoso una isquemia periventricular y se genera entonces un infarto venoso hemorrágico periventricular en lo que se conocía antiguamente como hemorragia y que básicamente puede generar secuelas y generar secuelas en la sustancia blanca periventricular y que es un ejemplo que también es mostrado otro ejemplo más de hipogénicidad y bastante también evidente bastante extensa no solamente de la patriz germinal sino que también periventricular a los dos lados y fíjese cómo incorpora también probablemente la región frontal esto ya es un poco más particular un poco más extenso en un periodo de 28 semanas de vegetación fíjese las imágenes de los negros sonoráticos que son vaginales como demuestran la extensión asimétrica que tiene este efecto naturalmente hay un hemisferio bastante más comprometido que el otro y probablemente la extensión es bastante extensa en la sustancia blanca y vean algo muy particular que los que tengan el ojo más afinado del cuerpo rayoso les va a llamar enormemente prevención el cuerpo rayoso habitualmente es hipoecogénico y aquí está hiperecogénico cosa que hasta el momento yo no he encontrado descrita es un cuerpo rayoso hiperecogénico de tamaño normal de grosor normal en el contexto de una hiperecogénicidad periventricular caso extremadamente infrecuente e interesante en el axial muy superior al plano del complejo posterior había esta zona hiperecogénica y buscando exhaustivamente en planos axiales de hiperecogénica naturalmente en parte del barrido que es medial pero un poco lateral a nivel de fíjese en el plano aquí se ve claramente un coágulo que se encuentra en la superficie casi en la superficie del cerebro cuando lo vemos por vía vaginal también una depredición nuevamente un coágulo en el sistema venoso superficial de este feto coágulo que naturalmente es un elemento importante aquí lo que se genera un trombo el seno sagital se encuentra normal como ustedes lo ven en el flujo color y es probablemente lateral es imposible saber realmente ese flujo es completamente normal en el seno sagital superior que va del trombo al costado que fue claramente demostrado en la personalidad en la intuterina nuevamente sangre presente en la superficie coágulos en el seno sagital superior y una alteración de la sustancia blanca evidente tal cual como lo vimos nosotros en la vía intuterina es por vía endovaginal de la forma que esta es una secuela excepcionalmente infrecuente de una extensa lesión de sustancia blanca producto de un fenómeno trombótico de los senos superficiales ferales detectados durante la vida intuterina y cuyo punto de inicio vuelvo a la imagen original de la hipercoginicida en el complejo anterior bueno esto nos llevó a concluir hace un par de meses atrás que la inclusión entonces del área de matriz germinal del ángulo extenso de un elemento importante ya estoy terminando estamos cumpliendo el plazo también reportado por nuestro grupo y para finalizar con los ejemplos quínicos que probablemente son estos últimos dos muy interesantes usted dice bueno cómo es esto de las anteriores de ángulo agudo aquí tiene usted un ejemplo de un hasta anterior que tiene un ángulo opuso un ángulo agudo y dos ángulos opusos esto naturalmente es un elemento que debe llamar la atención a pesar de que el recto posterior se ve en un ángulo y en el contorno interno ventricular tiene nódulos de displasia periventricular que son de displasia metálica vento ventricular que se encuentran en este nivel como un ejemplo de malformación del desarrollo cortical cerebral el cuerpo galloso naturalmente es visible y no hemos hablado de cómo interpretar el cuerpo galloso aquí está el cuerpo galloso en el segmento anterior del cuerpo anterior normal y vamos un poco más hacia arriba del segmento posterior del cuerpo galloso que se encuentra aquí claramente visible y ¿qué les parece este feto? aquí se ve el complejo anterior con el caón no se alcanza a distinguir bien el cuerpo galloso ni en el plano del complejo posterior no hay naturalmente cruce la pregunta que uno debe hacer es ¿cuál es la agitación del feto? el feto tiene 17 semanas de gestación aún hay un desarrollo bastante precario del cuerpo galloso pero este cuerpo galloso es absolutamente normal aún probablemente no es tiempo de incorporar el complejo anterior aún por resolución pero sin lugar dudas del complejo del complejo y este cuerpo galloso probablemente en su desarrollo es bien interesante no tiene relación con la presentación pero nosotros hemos seguido una transición de cómo se desarrolla el cuerpo galloso en la historia de la medicina y esta transición está a punto de tener un nuevo quiebre lo que nosotros damos por hecho hasta la fecha es que el cuerpo galloso habitualmente se desarrollaba fundamentalmente en sentido anteroposterior quedando para el final el esplenium y el pico o rostrum del cuerpo galloso que es la parte más anterior y inferior pero había demostraciones in vitro post-mortem con resonancia y anatomopatológica histopatológica de que efectivamente a lo mejor no era así sino que se desarrollaba tanto hacia adelante como hacia atrás pero principalmente hacia atrás bueno va a aparecer en los próximos meses un trabajo publicado en vivo o sea con fetos en inicios del segundo trimestre en fetos entre 15 y 17 semanas 18 semanas de gestación en la cual se demuestra que efectivamente probablemente es así el cuerpo galloso inicia su desarrollo ya en la porción anterior del cuerpo valga la redundancia y se desarrolla tanto hacia adelante como hacia atrás pero predominantemente el desarrollo es más hacia atrás y esto tiene una connotación importante desde el punto de vista de la hechiza este efecto tiene un complejo anterior normal se ve el cruce del cuerpo galloso y si usted asciende el complejo posterior no se ve el cruce no se ve el cruce y naturalmente el cuerpo galloso está pero es corto no tiene esplenum no tiene rostrum es una ginesia parcial del cuerpo galloso en la cual los complejos demuestran su utilidad cruza adelante no cruza atrás no sabemos la extensión pero perfectamente podemos sospecharlo el feto claro tiene un dandy walker pero no es lo mismo tener un dandy walker con cuerpo galloso normal que comporta galloso matológico muy bien espero haberlos motivado con esta historia que partió hace varios años las publicaciones son básicamente la demostración del esfuerzo y la convicción por tratar de demostrar que esto podía hacerse mejor esto podía ser más preciso no estoy completamente seguro que la historia de la medicina lo vaya a terminar diciendo así pero si estoy seguro que hemos hecho el esfuerzo con nuestro grupo de trabajo y con la gente que ha estado con nosotros fundamentalmente muchos amigos de Portugal muchos amigos de España que nos han que han creído en nosotros y que nos han colaborado y nos han apoyado en el desarrollo de estos estudios que van destinados fundamentalmente a tratar de mejorar nuestra capacidad técnica para el bienestar de nuestros hijos hay que incorporar los planos no tenga demor en incorporar el hemisferio proximal es un plano extremadamente simple de incorporar y que va a entregarles mucha información mucha información de algo que habitualmente no está ni siquiera en la retina de lo que ustedes están habitualmente haciendo o si lo estaban haciendo o lo estaban haciendo de forma absolutamente no protocolizada en segundo lugar genere un protocolo que sepa que va a cumplir de esa forma se va a equivocar menos y va a valorizar en sus capacidades y por último trate de integrar estos planos de visión cuáles son las nuevas propuestas de metodología usted la va a decidir nosotros le estamos proponiendo estos planos y naturalmente estamos convencidos que son útiles y son potencialmente reproducibles muchísimas gracias muy bien fernando hola buenas noches úrsula netel vamos a empezar con algunas preguntas me escuchan bien me escuchas bien fernando yo escucho perfecto no sé si ustedes me escuchan bien no te escuchamos muy bien no ves a nadie pero teníamos a 500 personas porque nos limitó la aplicación algunas personas se quedaron sin entrar pero bueno para los que están aquí esto se va a mandar un link que va a estar incluida esta plática en nuestro canal de YouTube de G entonces para que ustedes puedan ver esta plática te voy a leer algunas de las preguntas que nos hicieron el doctor Juan Carlos Quintero nos pregunta de la cisterna AMBIAS ¿está incluida en este segmento de evaluación? bueno la pregunta es muy buena en este segmento en estos planos no porque nosotros la tenemos porque yo la verdad que hicimos para ser bien francos doctores que la cisterna AMBIAS está incorporada por el grupo de equipo y si usted la incorpora es porque está habitualmente mirando dónde va a medir el ventrículo bien nosotros discutimos mucho porque teníamos la información para poder incorporar la medición del acta anterior del ventrículo lateral y hacer algo cuantitativo con nuestra serie naturalmente eso implica incorporar la cisterna AMBIAS y decidimos por el momento no hacerlo el trabajo de demostrar la reproducibilidad y la pauta de medición del acta posterior del vérticulo lateral según la propuesta de YIVO es un trabajo árduo desde el punto de vista académico y naturalmente probablemente nuestros objetivos actuales no estaban y por eso básicamente no está en el listado pero Nancy la pregunta es si uno debiera medir o observarlo yo lo hago todos los días porque hay nido en el acta posterior del ventrículo lateral como probablemente usted también lo hace muy bien el doctor Guillermo Díez pregunta ¿por qué no se usan las vistas coronales anteroposteriores para evaluar el hemisferio proximal? ¿perdón? ¿por qué no se usan las vistas coronales anteroposteriores para evaluar el hemisferio proximal? o sea yo creo también la pregunta es muy buena yo creo que todos los caminos conducen a ropa y no viene al caso que yo les explique cómo uno trata de saltarse los impedimentos que el hábito materno o la posición fetal nos proponen todos los días para hacer que nuestro trabajo sea matifico cuando usted intenta que algo sea reproducible por múltiples operadores y en este sentido la experiencia del corazón fetal lo ha demostrado el hecho de incorporar la rotación del transductor para acceder a coronal es más complejo es más complejo para el aprendizaje del operador que el deslizar o que es el angular de un plano conocido de tal forma que efectivamente si usted tiene un acceso transfontanelar porque a eso se refiere usted transfontanelar para obtener un buen coronal transandrominal cosa que se puede hacer naturalmente la capacidad de que esto sea reproducible por muchos operadores es probablemente menor muy bien la doctora Mónica Cervantes pregunta el hecho de angular el transductor para observar el plano proximal del hemisferio cerebral y las estructuras mencionadas pareciera modificar subjetivamente el tamaño del ventrículo lateral ah no era preguntarle el tamaño del ventrículo lateral hay mucha diferencia entre las mediciones habituales del plano axial a cuando se angula pudiendo entonces sobreestimar la cantidad de ventrículo megalias unilaterales bueno a lo mejor me expresé mal durante la presentación pero doctora básicamente este acceso y nuestra propuesta es una evaluación subjetiva no cuantitativa existe un reporte en la literatura de tecnólogos médicos americanos en el cual hay un reporte de nomogramas del hemisferio proximal con estangulación pero siendo bien preciso uno no puede medir porque el plano es angulado de tal forma que lo que uno debe hacer es decidir si lo va a incorporar y luego de eso aprender subjetivamente cualitativamente esos aspectos y eso es más que suficiente naturalmente esto va a significar que usted no lo puede medir en ese plano de visión lo que usted tiene que hacer para medirlo para medir el hemisferio proximal es utilizar un coronal tal cual extrapolando la medición que está demostrada en resonancia nuclear mandílica muy bien el doctor Claudio Bendaño nos pregunta en el plano axial transcalámico ¿no sería mejor usar como marcador en vez del cabum del septum pelucidum los pilares del forniz? considerando que es un plano más bajo y usar el cabum del septum pelucidum implicaría oblicuar un poco el plano lo que ocurre es que y aquí nuevamente yo no me referí específicamente a los parámetros del transcalámico que están bien definidos y en general casi todos los transcalámicos o el plano al cual se refiere Claudio es un plano discretamente inferior son planos que se modifican por la misma respiración de la madre de tal forma que a mi juicio da un poco lo mismo que uno observe los pilares del forniz o el cabum septum pelucidum a nivel de los transcalámicos básicamente nuevamente en lo que respecta a lo que yo hago habitualmente como yo observo la fosa de Silvio según la propuesta de Givó lo hago a nivel del plano en el cual hacia adelante estoy viendo los pilares del forniz no sé si con eso respondo su pregunta porque el cabo naturalmente lo voy a ver en el transventricular muy bien el doctor Guillermo Usamendi felicidades por la presentación Fernando en tu opinión bajo condiciones estándares ni óptimas ni deficientes en cuánto tiempo podemos realizar un despistaje de anomalías del sistema nervioso central en la ecografía morfológica de la semana de 20 por vía transabdominal en ausencia de hallazgos normales podemos prescindir del abordaje transvaginal un abrazo desde Málaga yo creo que yo creo que muchas gracias por la pregunta yo creo que yo le haría la pregunta al revés cuando usted empezó a incorporar los planos de visión que hoy día utiliza en el corazón ¿cuánto tiempo pensó que iba a destinarle y cuánto tiempo le destino hoy día? yo creo que cuando uno incorpora los cinco planos de Yagel aprende a incorporarlo naturalmente el tiempo que le dedica es mucho mayor que el tiempo que le va a dedicar luego de integrarlo absolutamente y luego de tenerlo protocolizado y de saber que va a sacar por ejemplo fotografía de estos planos trato de explicarle de esta forma que esto es potencialmente igual o sea si uno sabe lo que debe integrar y aprende cómo buscarlo esto es muy rápido lo que nosotros hacemos en nuestro centro es destinar tres o cuatro fotos estándar en la cual uno ve el complejo anterior uno ve el complejo anterior uno ve la fosa de silvio uno ve donde mide el hasta posterior del vérticulo lateral uno ve un par de fotos del hemisferio proximal y eso naturalmente a ojos de lo que está en la gran mayoría de las normas salvo la de ustedes en España que es una norma excepcionalmente buena la de Francia también es muy buena pero la de ustedes en Francia es bastante distinta pero la de ustedes en España es muy buena la norma del acebo naturalmente están haciendo bastante estamos haciendo bastantes pasos adelante y naturalmente eso va a brindar mayor seguridad contra la normalidad del objeto potencialmente sospechable o de sospechar naturalmente bajo la redundancia de lo potencialmente patológico muy bien conforme vamos avanzando siguen aumentando la cantidad de preguntas tú nos dices en el momento en el que quieras que paremos y lo que podemos hacer es tomar nota de todas las preguntas e intentar después responderles a los a los participantes ¿no? entonces tenemos la pregunta de la doctora Esther Macedo ella nos pregunta ¿qué son y cómo se observan los quistes connatales? los quistes connatales o quistes de coartación o quistes teriventriculares son los tres nombres que tienen son los quistes que yo me referí que están en el ángulo externo del ventriculador y aprovechando que ya estamos con la tecnología aquí abierta voy a mostrarles básicamente el esquema que venía para afirmar es el número 6 que básicamente corresponde en el ejemplo a este quiste ¿lo ven? ¿se ve o no búscula? sí, sí se ve perfecto este es el quiste criventricular o de coartación o quiste con la salud tiene tres nombres y habitualmente es un quiste que desde el punto de vista anatológico es un quiste bastante benigno en su en su asociación y la verdad es que habría un matiz que hay algunos que son un poco más grandes sobre 9 milímetros algunos que son un poco más anchos que largos el aspecto en un paper publicado por el grupo de Catherine Garela hace un par de años atrás en la revista Blanca hacen mención algunos subtipos pero en general en general deberían ser bastante benignos en el sentido ¿tiene alguna clasificación que nos represente la gravedad de la situación y cuáles son las posibles causas? gracias bueno eso es un tema muy interesante la pregunta es muy interesante y extremadamente de responder la voz que naturalmente esto es hasta el día de hoy sugerido y han habido esfuerzos por tratar de hacer la objetiva de hecho es un tema que yo he tenido pendiente hace muchos años de cómo cuantificar que naturalmente una sustancia de la estrategia ventricular sea de una coginicida de la gestión esto va cambiando porque naturalmente esta coginicida está dada básicamente por el desarrollo cortical recuerde que hay división de células cercanas a los ventrículos luego una migración que va camino a la rosteza y posteriormente su organización de tal forma que hay estratificaciones que habitualmente van desapareciendo desde el segundo que me mencionan adelante y si uno ve que persisten no es normal si uno las ve exageradas no es normal si uno las ve perdiendo los patrones de un infimitar como en este caso poco son normal pero probablemente esto da para una clase en particular de cómo uno observa por vía vaginal el desarrollo de la sustancia blanca periventricular en relación a su cogenicidad pero la pregunta es muy buena es muy difícil de respondérsela yo creo que es una buena motivación para que usted doctora presione allí para que ojalá podamos discutir en el futuro a través de mecanismos como este Muy bien la doctora hace otra pregunta dice en función de la asimetría identificada en las hastas anteriores objetivamente ¿qué datos nos deben hacer pensar en una situación anormal y después de hacer el diagnóstico que sigue resonancia magnética valoración de neurodesarrollo ¿qué manifestación clínica tendrá? En general este proceso de pesquisa estos listados de estructuras que uno incorpora en la pesquisa son luces de alerta no siempre el hallazgo de ellas involucra un defecto son luces de alerta que deben hacer ¿qué? estando ustedes realizando un proceso de cribado de pesquisa o de screening vale llámese como se llame algo no está como usted está habituado luego de eso es tremendamente importante que usted tenga diseñado mentalmente cuál va a ser el paso siguiente no solamente de lo que le va a solicitar a la paciente o le va a hacer a la paciente sino que también lo que le va a decir a la paciente en nuestra estructura de trabajo que es lo que está normado por la gran mayoría de las sociedades frente al riesgo sospechoso en un proceso de cribado en este caso del cerebro el paso siguiente es la indicación de una neurozonografía multiplanar transvaginal si el feto no está en presentación cefálica se espera hasta que esté en presentación cefálica si nunca se colocó en presentación cefálica se intenta hacer lo mejor que se pueda por día transfrontal en el art transvaginal o sea luego de eso naturalmente posteriormente la situación de la neurozonografía multiplanar transvaginal dependiendo de los hallazgos de la neurozonografía multiplanar transvaginal que van en directa relación con las capacidades de la persona que está haciendo nosotros decidimos si es conveniente que se realice una resonancia nuclear magnética yo le hablo de lo que nosotros hacemos ¿por qué no le hacemos resonancia a todos los pacientes que le hacemos un hallazgo? porque naturalmente el protocolo dice que la herramienta diagnóstica que sigue a la pesquisa es la neurozonografía transvaginal y como a nosotros nos gusta hacer ultrasonido naturalmente intentamos hacer la neurozonografía y tenemos algunas personas en nuestra unidad que la hacen muy bien con el fin de incrementar su aprendizaje disminuir su curva de errores y naturalmente mejorar sus capacidades diagnósticas y posteriormente decidimos la resonancia nuclear magnética si la resonancia nuclear magnética se realiza con una metódica apropiada en un momento adecuado e informada por un operador idealmente neuroradiológico capacitado e interesado probablemente esta resonancia va a ser un estándar comparativo con el proceso diagnóstico cográfico que le estoy nombrando anteriormente o sea si usted ve un ventrículo distinto al anterior y le pide una resonancia nuclear magnética que va a ser cualquier persona que no tiene habitualmente interés en el cerebro fetal probablemente esto no va a tener ningún sentido y probablemente la responsable de hacer de pasar un palo tanto la paciente va a ser usted porque el radiólogo lo va a informar como normal o a informar algo que probablemente no existe trato de hacer este ejemplo un poco más exagerado para que usted vea lo que nosotros vivimos en el día a día entonces si usted está motivada en el cerebro fetal yo le recomiendo que siga los pasos naturales cuando todos hemos estado motivados en empezar un área árida que es estudiar lo cual hay que comprarse libros incorporar estos elementos que son súper fáciles y le van a le van a brindar frutos y si usted no realiza neurocinografía transvaginal tratar de incorporar el transductor vaginal tratar de manipularlo para que usted tenga buenos planos y le va a ir bien en algún momento le va a ir bien porque todos hemos aprendido desde cero le va a ir bien un 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 Gracias. Probablemente como hay hartas preguntas y tenemos poco tiempo, sigamos.